Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, hoy queremos hacer una radiografía, un diagnóstico de la oposición luego de la elección de José Williams como presidente del Congreso. Vale señalar que la oposición llegó dividida a la elección de el presidente del legislativo y llegó dividida porque un sector de la oposición se sumó a la propuesta comunista que buscaba censurar a la expresidenta del Congreso, Leidy Camones, que fue la expresión de un amplio trabajo de unidad de la oposición. La oposición llegó dividida y tenemos que señalar que Dios sigue siendo peruano, que las circunstancias siguen favoreciendo a la lucha democrática y a la libertad en general en el Perú porque el general José Williams ganó por el azar. Sucede, y esto tenemos que decirlo explícitamente, sucede que Palacio de Gobierno y el entorno palaciego jugó abiertamente a favor del señor Aragón, del militante de acción popular vinculado al sector de los niños que pasó a la segunda vuelta en la elección del Congreso. Y ante la decisión palaciega de apoyar abiertamente a Aragón, Vladimir Cerrón abría, esta es una versión que coincide con los hechos, con con los elementos que se han sucedido, el señor Vladimir Cerrón habría ordenado a Perú Libre, es decir, alrededor de dieciséis militantes, abstenerse de apoyar alguna de alguna lista para enviar un mensaje clarísimo. Si el gobierno gana, no puede hacerlo sin Perú Libre, ni menos con Vladimir Cerrón. Y bueno, hubo trece votos viciados, tres votos en blanco, son los dieciséis votos que de alguna manera permitieron el triunfo de José Williams y por otro lado definieron algunos votos de Podemos y Somos Perú y esos son los sesenta y siete votos. Es decir, de alguna manera fuimos a esta elección de la mesa directiva rifando el futuro de la oposición, de la resistencia democrática a un gobierno que sigue proponiendo una asamblea constituyente. Esto nos hizo recordar mucho los errores que cometió la oposición venezolana y que permitió la instauración de una tragedia de muchas décadas en Venezuela. Bueno, para hablar de estos temas, que tenemos que analizarlos a profundidad, porque la oposición no puede volver a cometer esos errores, el día de hoy hemos convocado a Juan Cheput, ex ministro, ex congresista, político de larga trayectoria, e igualmente hemos convocado a Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista y reconocido líder histórico de Acción Popular. Muy buenas tardes a ambos, gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, un placer, Víctor Andrés, y un placer estar con Juan, por supuesto. Igualmente, Víctor Andrés, ¿qué tal? Un gran abrazo para ambos, para ti y Vitocho. Es un placer estar con Juan. Bueno, quiero preguntarles un poco empinándonos sobre las pasiones y los enconos que suele producir este tipo de circunstancias en que algo que debe estar unido se divide por errores de un sector. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de la oposición luego de la elección de José Williams en la presidencia del Congreso? No sé, Vitocho, como siempre, primero. Bueno, a ver, estamos celebrando en este mes, en estos días, los 200 años de la instalación del Congreso, donde nace la República, ¿no? Donde se define la República, donde es la partida de bautizo, digamos, del Perú, está en el Congreso. Y en sus 200 años, evidentemente, no vemos todavía esa tranquilidad, esa serenidad, esa madurez que desearon nuestros fundadores de la independencia, nuestros fundadores de la patria. Decía Pasoldán, de esos cogresos iniciales del Perú, que había un peligro de que la anarquía pueda derrotar a nuestra independencia. Así lo decía, ¿no? Las intrigas, los malvados, o sea, hacen daño a los verdaderos patriotas, las calumnias, a los virtuosos, decía, los que calumnian a los virtuosos. Todo eso le hace daño a la República. Pues bien, estamos un poco en una situación parecida. En 200 años no hemos avanzado mucho. Y la crisis hoy día de la política del Perú es una crisis del Parlamento, básicamente, bueno, del Ejecutivo también, por supuesto, y de otros poderes del Estado. Pero lo que ha pasado aquí, en estas últimas semanas, es que ha habido una exageración, y en eso coincidió de alguna manera con lo que dijo Juan en otros medios, en el sentido de que el video o el audio que salió la luz de esta reunión muy pequeña, casi reservada, de APP, donde se ve a cuña decir cosas que, evidentemente, en política no van, confundir un poco a la empresa con la política, creer que tener un éxito en la empresa le lleva automáticamente a ser un buen político, lo cual no es verdad. Entonces, con esas expresiones y con el silencio, en realidad, de la señora Camones, porque no hubo otra cosa que un silencio, se armó todo un escándalo para censurar a la señora Camones y, por lo tanto, cayó en menos de 24 horas una censura exprés, que nadie defendió y que algunos aplaudieron. Este triunfo del gobierno, que fue un triunfo evidentemente, permitió darle esperanzas al gobierno que pueda controlar de alguna manera la mesa directiva. Hay que recordar que hoy día el único contrapeso importante que tiene el gobierno es el congreso, a pesar de que es un congreso muy complaciente, a pesar que es un congreso de destellos de oposición solamente, pero aún así, aún así, incomoda, a pesar de los niños y de las bancadas pro-gobernistas, a pesar de eso, es un congreso que incomoda, de alguna manera, al gobierno. Claro, más lo incomoda la prensa, pero contra la prensa tiene menos juego, menos arte para poder manejarla. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno quiso imponer y dividir en seis candidaturas, dividir la posible triunfo de la candidatura de verdadera oposición, porque acá hay oposiciones live y oposición verdadera, ¿no? Y no lo consiguió. Así que yo creo que esta es una derrota para el gobierno y creo que, lo decía yo ayer, en el Perú, en el Perú, las personas no hacen a los cargos. Los cargos normalmente hacen a las personas. Y entonces, en este caso, hemos visto que la ley de Camones es una buena persona, pero que no tenía peso propio. El cargo pesaba más que ella. En este caso, en este caso, no. En este caso de Williams, él pesa tanto como el cargo mismo, ¿no? El cargo no lo va a hacer a él. Él ya viene hecho. Él ya viene con una personalidad formada y con un currículum importante y con un prestigio dentro de la Fuerza Armada. Por tanto, eso va a ser muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, en la época de Fujimori, cerrar el congreso con Sterling de presidente del congreso o con Víctor Paredes, presidente de la Cámara de Diputados. Son dos cosas diferentes, ¿no? Parecería que no, pero no son. Son diferentes. O sea, la personalidad hace mucho al cargo, refuerza el cargo, enaltece, eleva el cargo, ¿no? La personalidad o lo hace pasar desapercibido o le quita importancia o prestancia, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Con Williams la cosa va a cambiar. Entonces, yo creo que Williams es un poco una póliza de seguros del congreso y que el gobierno va a pensar dos veces antes de actuar contra el congreso si está Williams a la cabeza del congreso. De acuerdo. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre el desenlace, el futuro de la oposición luego de la elección de Williams? Bueno, en primer lugar, puede ser oposición quien gana con 13 votos de abstención y tres votos en contra de un partido como Perú Libre. Yo no he dejado de pensar en las últimas horas si esto en verdad es una victoria pírrica, ¿no? Pues la dependencia de los votos de Perú Libre, sino la contundencia de los votos a favor de José Williams, es la que ha decidido la jornada de hace pocas horas. Por otro lado, yo soy un entusiasta defensor de lo político y voy a poner más un ejemplo de lo que yo considero un ejercicio contrafáctico. ¿Cómo estaría el Perú hoy si el fujimorismo hubiera hecho caso a la recomendación que algunos políticos, entre ellos yo, les decía en el año 2019 que el presidente del congreso debería ser Víctor Andrés García Belaunde y de ninguna manera el señor Oleche. Yo no tengo ninguna duda que hoy día estaríamos viviendo otro tiempo político, pues Vizcarra no se habría atrevido a hacerlo y Vitocho, mi querido amigo que está acá presente, él sabe perfectamente que era mi candidato porque yo creo en loco e inclusive en algún momento se barajó la oportunidad Jorge del Castillo y pero yo insistía de que uno u otro, ¿por qué? Por la experiencia política, porque la presidencia del congreso tiene que ser el premio una trayectoria, porque la política no se aprende en las aulas ni en los cuarteles, entonces no dudo y en ese sentido tengo una línea coincidente con Vitocho en el sentido de que es una gran personalidad el señor José Williams, pero también tengo líneas que van en paralelo, no es político y eso le va a pasar a la factura en los próximos días, como se la pasó a Lechea, como se la pasó a como se la pasó también a nuestra querida amiga Mari Carmen Alba, porque la experiencia es fundamental, más aún cuando el contexto es tan complejo como el que estamos viviendo ahora. Además, hay topos, es cierto, pero también hay una oposición caviarizada, la que ejerce, la que practica, el partido Avanza País y Renovación Popular. ¿Por qué caviarizada? Cuando pierden la mesa, se dedican a sabotearlo. No, exactamente igual que los caviares, no aceptan su derrota. Y no pararon en su empeño, y no pararon en su empeño, porque descalificaban permanentemente a Camones, no pararon en su empeño hasta colocar a Muñante y luego a Williams. Así, por favor, no hablemos de la oposición porque es una entelequia. No, Juan, Juan. Pero tenemos que seguir hablando de oposición de alguna manera, porque es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. O sea, finalmente, cuando tú reclamas el papel de lo político, ¿no? El papel de lo político. Bueno, una de las características del político es entender lo que tiene, entender la realidad concreta como es, sin subjetividad, sin los famosos wishful thinking. Y lo que tenemos es este Congreso, y lo que tenemos que armar es una mayoría y una oposición para resistir a este gobierno. Coincido con lo último, tenemos que armar. Eso seguro. Porque hoy no existe. Entonces, estoy de acuerdo, y por eso mi ejercicio es de realismo. Para mí sería fácil decir qué grande ha ganado el señor José Williams. Es una maravilla. Por supuesto, podría decirlo. Pero ¿cómo? ¿Acaso manda en realidad el señor Williams? ¿Acaso ha podido sacar adelante, podrá sacar adelante lo que ya se le está reclamando el adelanto de elecciones o el Senado? No, pero un momento, un momento, Juan. Yo quiero plantear ese tema también de la vacancia y el adelanto de elecciones porque uno de los fracasos de la oposición es haberse propuesto, es haber reducido su identidad de principio a fin a la vacancia y no tiene los votos. Entonces, si tú tienes una estrategia de ese tipo, estás condenado a la muerte. Pero ese es un tema que debemos hablar. Pero yo lo que quiero rescatar es que, a pesar de todos estos errores que se mencionan, que son justos y legítimos, de alguna manera se logró organizar una unidad transitoria que debe ser manejada. Creo que, y hay que decirlo con claridad, el esfuerzo de Fuerza Popular y también la grandeza de Alianza para el progreso, ¿no? Finalmente, cuando ellos se pronuncian a favor de Williams, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, digamos, es un entendimiento de su papel en el Congreso. Y en el caso de APP, es una especie de doblar la página y mirar al futuro porque hay intereses, hay un enemigo mayor. Algo de eso se ha percibido, ¿no? Entonces, ¿ustedes no creen que a partir de la elección de Williams la oposición puede reconstruir su unidad? Pero además, no es que puede. Estamos obligados a luchar, a gestar para reconstruir su unidad, para que haya una oposición que detenga y archive un proyecto de asamblea constituyente, por ejemplo. Víctor Andrés García Belaunde, por favor, una opinión al respecto sobre él. A ver, yo creo que sí es una preocupación la falta de experiencia, en ese sentido coincido con Juan Igles, que la experiencia es muy importante en política. Hemos tenido gente muy improvisada en política que le ha hecho daño a la política, o los que llegan tardíamente a la política y creen que pueden ser políticos, ¿no? La política es una actividad de larga data, ¿no? No se puede improvisar y empezar a... Y confundir, como confunden algunas personas, su actividad privada con la política, sus negocios con la política, la empresa... El Perú no es una empresa que requiere de empresarios, es diferente, que requiere una buena administración, es diferente. Pero el Perú no es una empresa. No puede ser... Los súbditos no son empleados del presidente ni de los ministros. Y no son súbditos tampoco, sino son ciudadanos. Entonces, yo creo que la experiencia es algo que vamos a ver. ¿Qué va a pasar con la falta de experiencia del tal Congreso, de los actuales congresistas? Y esa falta de experiencia es básicamente un tema de la prohibición de que no haya reelección, que fue nefasta y que fue promovida por Vizcarra. Ahora sabemos por qué. Pero creo que, dejando de lado eso, evidentemente, Williams me parece que es un hombre maduro, responsable, que busca buenos consejeros. No lo veo demagogo, no lo veo populista, no lo veo intolerante. Es un hombre, es cierto que es formado por el Ejército, pero me parece que tiene criterio y sentido común. Yo creo que lo va a hacer bien. No me gusta el hecho de que hayan sacado los 40 días a una presidenta del Congreso. No me gusta. Me parece desastroso. Y además, han castigado a la Camone, pero que en realidad querían castigar a César Acuña. Esa es la verdad. Entonces, me parece que, en fin, ya está superado el incidente. Pero, insisto, le falta política, es cierto, a Williams. Ojalá que haya asesores importantes que puedan aconsejarle, en fin, lo que tenga que hacer. Pero, ¿por qué? Porque el gobierno está desesperado. O sea, el problema es que el señor Castillo está acosado por la justicia y acosado, pues, por los arribistas y los oportunistas y los chantajistas inocentes de siempre. Entonces, no puede gobernar. O sea, no tiene capacidad para gobernar. Pero este acoso en el que está sometido actualmente, debido a sus propios errores, a sus propias inconductas, lo hace más vulnerable a los vaivenes de la política. Entonces, el hecho de sacar acolchado, el hecho de que su mujer vaya y no declare, y él va y no declara, en fin, todas esas cosas que están pasando todos los días, eso demuestra que no hay gobierno, que él mismo está desconcentrado, está desubicado. O sea, una persona con la hija en la cárcel no piensa, evidentemente, igual que una persona que tiene las cosas en regla. A ver, pero, digamos, pero por otro lado, y a partir de ese diagnóstico, le planteo la pregunta a Juan, pero por otro lado, digamos, estamos obligados a tener una alternativa en este empate autodestructivo, ¿no? No hay los votos en el Congreso, ¿no? Y el diagnóstico puede ser de diverso tipo. Están, los niños están ahí. No hay los votos en el Congreso. Entonces, la oposición y los partidos, cualquier político, tiene que tener una estrategia en esa realidad. Y por otro lado, bueno, también es cierto, el gobierno no puede hacer su constituyente. Entonces, estamos en un empate autodestructivo. Ahora bien, y este es el sentido de mi pregunta. Si la oposición sigue reduciendo su identidad, su estrategia, a vacancia versus no vacancia, la oposición va a ser destruida, porque no hay los votos todavía. Entonces, una cosa es pelear por la vacancia, tener una estrategia para sumar votos, pero por otro lado, desarrollar otras estrategias parciales que signifiquen detener el avance de Castillo, detener el eje bolivariano, representar a los intereses de la gente. ¿Cómo observas tú un viraje, una, no sé, una reconstrucción, una reinvención de la oposición en este contexto luego de la elección de Williams? Bueno, yo creo que tiene que una evolución y no una involución en la oposición, ¿no? En algunos casos, y no hablo exclusivamente del Parlamento, se ha pasado de una derecha bruta y achorada a una derecha recontra bruta y achorada. Yo creo que simplemente tiene que volver a ser una derecha, ¿ya? Porque, mira, ahorita que hemos hablado de las vacancias, ¿no? ¿Cómo así surgieron las vacancias? Nosotros tres, no solamente somos amigos, sino somos conscientes que las dos vacancias fueron producto de la improvisación, del entusiasmo y del figuretismo, y las criticamos. Juntos o independientemente. Pública o privadamente. Pero las criticamos. Inclusive recuerdo que en el programa de la señorita Carla García, Carla me dice, has venido a echar un baldazo de agua a la vacancia. Por supuesto. Si ni siquiera hay un texto de la vacancia. El programa era sábado en esa época y la vacancia había sido presentada el día jueves sin que haya un texto, sin que se haya conversado con la propia bancada. A pocos meses de haber empezado el gobierno. Y ahí están las consecuencias. Fortalecieron a Castillo. Como las interpelaciones que no terminan en censura. No, pero permíteme hablar, pues, Víctor Andrés, por favor. ¿No? Entonces, tú señalas, no hay votos. Efectivamente. Pero ese es un síntoma. La causa es que no hay liderazgo. Entonces, yo coincido contigo, sin ninguna duda, en que tenemos que empezar a ejercer un papel para construir una real oposición. Pero eso pasa porque los señores que están en el Parlamento entiendan que en política es importante lograr consensos. Que en política no existen actores estelares. Que en política tiene que haber trabajo en conjunto. Que en política más importante que el me gusta, el like o el selfie es estar detrás de cámara y lograr objetivos. Te pregunto, pero, digamos, cuando tú estás haciendo una crítica bien ácida a la representación nacional, a los errores de los congresistas, que son ciertas, ¿no? Que son ciertas. Pero cuando uno prioriza la crítica en un momento en que has tenido una victoria, como la elección de José Williams, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera también estamos siendo parte del problema. Estamos reproduciendo lo que está, los efectos de la antipolítica. Acá hay un problema central, Juan, y eso es lo que yo quiero empezar planteándole. Todos estos errores sobre la vacancia que tú mencionas es, esta especie de estrategia ciega, me hace recordar mucho a la oposición venezolana. Hubo un sector que consideraba, sin tener las condiciones, que la salida de Chávez era la única solución para detener la amenaza. Era verdad, pero no había las fuerzas, no había los votos, no había la correlación en la sociedad. Y promovieron un golpe de Estado. Al promover un golpe de Estado, permitieron que la oposición se fracturara y finalmente Chávez y el chavismo se han quedado por venta. Entonces, ¿qué hacemos para salir de esto, por ejemplo? ¿Cómo puede haber una oposición si no deroga los decretos laborales del Ministerio de Trabajo que buscan colectivizar las relaciones de trabajo? O sea, el gobierno está destruyendo la economía de mercado paso por paso, punto por punto, y la oposición no responde, porque todo empieza y termina con la vacancia. ¿No crees que hay un problema ahí, Juan? Mira, por supuesto, mira, tú acabas de hablar de que si uno habla, niega razón a la victoria, es parte del problema. No es así, mi querido amigo. El general Pirro dijo, ¿no? Una victoria más así y perdemos la guerra. Y nadie lo cuestionó como parte del problema. Yo creo que el ejercicio fundamental de tres personas que tienen años en política, a los tres desde la adolescencia, es empezar con una dosis de realismo. Y yo creo que esta oposición tiene que tener indicadores de gestión, como tú dices. Derogar los decretos laborales es importante. Pero la crítica es fundamental en política porque te obliga a enmendar rumbos. Como bien decía Vitocho, esto no es una empresa. En una empresa el directorio de repente se puede callar. Pero en materia política uno tiene que formar opinión para, de esa manera, enrumbar o cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos que decir de que hay problemas in-house. Y tenemos que decir de que lamentablemente la falta de experiencia está llevándonos a esto. Mira, a mí me dio mucha pena que Patricia Chirinos le dijera a Mari Carmen Alba, retira, por favor, firma el proyecto de ley que permitía que el refrigerio sea considerado como horario de trabajo fijo. Poniéndole más trabas a la competitividad laboral. Entonces, con una oposición así, que es capaz de destruir la competitividad simplemente para que no me lleven a ética, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces, es nuestro deber señalar que ellos tienen una obligación histórica. Una obligación histórica de dejar de lado protagonismos y entender que hay que sacar muchas cosas adelante. Y para mí lo fundamental son las denuncias constitucionales contra Castillo y Boluarte en estos momentos. Víctor Andrés García de la UNDE, ¿cómo desarrollar una oposición democrática planteando la vacancia sin votos en el Congreso y, por otro lado, cómo representar los intereses de la gente? No hay empleo, los ingresos no se recuperan. Eso es porque no hay inversión privada y no se derogan los decretos laborales. No hay seguridad ciudadana. ¿Cómo reinventar la oposición? O si tú deseas, te planteo otra pregunta. ¿Crees que es posible la vacancia de Castillo en el corto plazo? Quizás sí sería mejor conversar porque estamos tan metidos en el tema de vacancia o no vacancia que solo entendemos de alguna manera ese tipo de aproximaciones. Quizás la mejor manera de plantearlo sea así. ¿Es posible la vacancia de Castillo en el corto plazo luego de la elección de Williams? Lo que yo digo es que la elección de Williams lo que va a hacer es quitarle arrebatos o al gobierno para querer cerrar el Congreso o acosar al Congreso o para decir, de hecho, si se produce lo de Vizcarra el 30 de septiembre del 19 para el cierre del Congreso, estando, hay que hacer un poco de imaginación, empezar a crear un poco figuras imaginarias. ¿Pero qué pasaría si se presenta un caso parecido al de Vizcarra el 30 de septiembre con un presidente que no es Solachea sino es Williams? ¿El ejército a quién le va a hacer caso? A Vizcarra, que le dice, rodee usted al Congreso y no deje salir a los congresistas, cierre las puertas, quítenle el micro, quítenle las señales de televisión o el ejército donde va a ser caso al presidente del Congreso, que es militar de prestigio y de ascendencia con ellos. ¿A quién le va a hacer caso finalmente el ejército? Entonces, ese es el tema que yo creo que hay que analizar. Entonces, esto es una, son rompemuelles en el camino del ejecutivo, del gobierno, que le están haciendo bajar la velocidad. Ahora, es cierto que el Congreso, y eso es el error de todos nosotros, por supuesto, el Congreso y el gobierno están enfrascados en esto de vacancia, sí, vacancia, no todos los días. Hace un año y pico, 13 meses que estamos con el tema de la vacancia. Y el Congreso no hace nada por la vacancia y el gobierno hace todo por el cierre del Congreso o por su defensa. Entonces, no estamos gobernando. O sea, yo no creo que un congresista o un miembro del Ejecutivo puedan pensar en frío sobre una obra, el tren eléctrico, el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, que es tan importante, pero nadie se da cuenta porque están enfrascados en otros temas. O sea, están dedicados a otros temas que son a veces intrascendentes, a veces frívolos y a veces importantes, sí, pero no para una dedicación exclusiva. Entonces, yo creo que esta lucha o esta decisión vacancia sí, vacancia no, tiene a la deriva, al país en general. Y eso es lo que no podemos aceptar y aguantar. Entonces, sean leyes como las laborales que usted bien ha dicho. Sí, pues. Pero no hay nadie que tenga cabeza fría para pensar que eso es una estupidez, que eso es un error, que el Perú lo que necesita es fomentar el empleo, no reducirlo, fomentarlo. Y tú como fomentas el empleo, creando leyes que te permitan contratar y darle facilidades, bajar la carga tributaria al puesto de trabajo. Pero todo eso no se está haciendo. Y el señor, por ejemplo, Víctor Andrés, lo peor de todo es que ese tipo de demandas, ese tipo de contradicciones, por ejemplo, en el tema laboral, le permitiría al Congreso conectarse con todo el mundo emergente, popular e informal que represente el 70, el 80% de la sociedad. Y no lo hace, no lo hace. Entonces, ya la responsabilidad es la crisis, no solamente es de un gobierno que... Pero, Tocayo, Tocayo, una cosa más. No solamente son políticos, también economistas. He leído el otro día, por ejemplo, el gobierno ha lanzado la idea de que hay que ayudar o subsidiar a las empresas que han trabajado a los jóvenes entre 18 y 29 años. ¿No es cierto? Me parece interesante porque eso es un poco la ley juvenil, de trabajo juvenil, hace mucho tiempo atrás, que salieron las gentes a protestar equivocadamente, los jóvenes. Porque creo que era una ley interesante. Quizás había tenido algunos ajustes, pero era interesante. Bueno, ahora se plantea una cosa parecida, pero ya no a costa de pagar menos, si no le vas a pagar igual, pero la diferencia la pone el Estado. Que tampoco está mal. Es complicado, es subsidiario. Sí, sí, pero hay que dar el trabajo a los jóvenes. Los jóvenes no van a las plazas, a los parques, a pasearse, a pasear con el perro. A eso, ahí van los viejos. Los jóvenes se pasean por las calles y si no encuentran qué comer, pueden dedicarse a delinquir lamentablemente, ¿no? O hacer cosas indebidas. Entonces, hay que darle la prioridad de los jóvenes. Pero un señor Iván Alonso, que es muy defensor de las AFPs y etcétera, ha dicho, no, es una ley muy mala, porque significa que el hombre de 30 años, o sea, que las empresas ya no van a contratar un hombre de 30 años, sino de 29 o 28 para tomar el subsidio. Sí, pues, esos son los defectos de la ley. Sí, pero vas a darle trabajo a muchísimos, a medio millón, un millón de jóvenes. Eso es lo que interesa. Y no el hombre de 30 o 35 años que está más formado, tiene más trabajo profesional, y tiene más experiencia, y por lo tanto vale más su trabajo que uno de 28, 29 o 25 o 18 años que no tiene una experiencia. Bueno, pues, o sea, la derecha económica en el Perú también es muy torpe. A eso quería referirme, ¿no? De acuerdo. Ahora, Juan, imaginémonos, imaginemos cómo salimos de esto. A ver, pero partamos de la realidad, ¿no es cierto? No existen los votos en el Congreso todavía, ¿no es cierto? No existe. Y probablemente eso no vaya a existir en el corto plazo, ¿no? Pero por otro lado, tenemos una sociedad que se siente desamparada. Ni el gobierno lo representa, ni la oposición lo representa en sus problemas concretos, en el empleo, en los ingresos, ¿no? En la seguridad ciudadana. Las minas están tomadas por... No hay Estado de Derecho por violentistas radicales. Entonces, ¿cómo imaginamos una salida, una transición de esto? Y por otro lado, déjame decirte un tema más, tampoco la gente se está movilizando en las calles. Entonces, tenemos que apostar a las cosas que tenemos. Es decir, tenemos que apostar a que el Congreso organice una salida. ¿Qué te imaginas tú considerando que la vacancia no es posible en el corto plazo? Bueno, la vacancia no, pero la destitución sí, a través de las denuncias constitucionales que están estancadas. Sí, ese debe ser un indicador de gestión para el señor Williams. Ahora, yo considero que una oposición se luce cuando la oposición le pone la valla alta al gobierno y para eso requiere que ante una barbaridad del gobierno tú plantees un proyecto mejor o como bien ha señalado Vitocho, alterno para mejorar, por ejemplo, un tema que a todos nos apasiona que es el tema laboral y que es la base para empezar a generar empleo y solucionar el drama de millones de jóvenes. Pero ahí viene la otra pregunta. ¿Quién es la persona que podría empezar a generar ese espacio de convencimiento de la sociedad para poder impulsar ese tipo de leyes? Lamentablemente no lo hay. Mira, acá se ha llegado a una situación de entrampamiento en la cual la solución desde mi punto de vista es el adelanto de elecciones. Lamentablemente hemos llegado a este nivel. lo que está pasando con Williams y ahí sí tengo una discrepancia pública, ¿no? Para mí no cambia el fondo del problema que el Congreso sigue siendo el mismo. El problema es ese y nosotros lo sabemos. Un parlamentario muchas veces no puede hacer nada con nosotros cuatro ciento veintinueve y acá este Congreso ya está maleado y está maleado porque hay cuarenta personas por lo menos que tienen problemas con la justicia pues son considerados o niños o topos. ¿No? Entonces una cosa es convencer a una persona con argumentos, con ideas, con propuestas, generar un consenso y otra cosa con alguien que a priori te dice no porque simplemente puede ir a la cárcel. Pregunta, Juan, ¿cómo adelantas las elecciones? O sea, yo estoy reclamando al político una una ruta política. ¿Cómo adelantas las elecciones? El único camino es construir la mayoría en el Congreso. O sea, cualquiera sea la solución. Eso y la formación de opinión, pero en la medida que los parlamentarios hayan claudicado ya de su deber también porque, mira, la gran mayoría de la derecha empresarial ya no dice nada ¿por qué? Porque ve lejana la posibilidad de que se cambie la Asamblea Constituyente. O sea, a ellos no les importa que se siga robando. Ya no hay Asamblea Constituyente. Juan, permíteme discrepar ahí. Yo creo que todos los sectores, mira, la derecha empresarial está profundamente preocupada porque no hay nuevas inversiones en el Perú. O sea, no hay, todo lo que hay en inversión es la inercia de los años anteriores. Todo está entrando en declive. Entonces, eso significa que la economía se va a reventilizar, va a haber más pobreza. No, ya está anunciado 2.2% para este semestre y para todo el próximo año menos de 2% de crecimiento. Pero, Juan, ¿cómo? O sea, la pregunta y es, digamos, yo quiero terminar con esto, ¿no? ¿Cómo imaginamos, o sea, cómo imaginamos una salida a esta situación si no hay la vacancia en el corto plazo, no hay la posibilidad de adelantar las elecciones generales en el corto plazo? La única salida, yo me imagino, es que la oposición intente gobernar desde el Congreso y evitar un mayor deterioro nacional. Por ejemplo, se ha aprobado esta ley que impide cambiar a el comandante general de la policía acá después de dos años. ese tipo de cosas para evitar mayor deterioro. Claro, que se consolide, ¿no? Hay que buscar la amalgama para esos 66 votos o 67 y en lugar de pasársela señalando enemigos al frente, tratar de nuclear y conseguir 70, 75 para empezar a impulsar leyes concretas que no necesitan mayoría o no son leyes orgánicas y eso se puede hacer, pero para eso se requiere liderazgo, ¿no? Que no lo vean. De acuerdo, Víctor Andrés, una opinión final por favor sobre... Mira, yo quisiera una precisión de lo que tú has dicho de los empresarios que están preocupados. Yo te pongo el caso de Velasco. En época de Velasco, en época de Velasco, Velasco destruyó... Mira, el empresario de Velasco y el empresario actual tienen dos naturalezas diferentes. los empresarios actuales han crecido bajo 22 TLCs. Pueden tener todos los problemas, pero es una de las mejores expresiones sociales de toda nuestra historia republicana y te lo puedo fundamentar con datos económicos, sociológicos e históricos. ¿Ya? Este... lo que las minas están produciendo, por ejemplo, en términos de redistribución, no sea... en términos de descentralización, los gobiernos regionales y los gobiernos locales van a tener 10 mil millones de soles el próximo año. O sea, en el Perú, lo único que ha funcionado en las últimas dos décadas es el mercado y los empresarios y los políticos, los intelectuales y los partidos han fracasado en reformar el Estado. Ese es el gran tema. Bueno, mi querido Tocayo, ese es para una larga discusión. Lo que yo... lo que yo te decía es que sí, es cierto, el Perú ha crecido en 10 o 12 años a una tasa de 7%, la cuarta tasa más alta del mundo. Pero la pregunta es, ¿hemos solucionado los problemas de agua, de luz, de marginación, de justicia social? No, no, lamentablemente no. El Estado no ha funcionado. Víctor Andrés, sin Estado ningún crecimiento ningún economía de mercado va a resolver los problemas de una... El desarrollo es mercado y Estado. Eso es Estados Unidos. Eso es lo que ha faltado. Pero acá no. Acá, lamentablemente, hay mucha gente que se ha dedicado o ha llegado al Estado. Algunos empresarios, no todos, por supuesto. Hay que ser excepciones, hay gente muy valiosa. Pero hay algunos que han buscado el negocio propio. O sea, las leyes que te favorezcan, las leyes que te hagan productor único. Por ejemplo, en el caso... Te voy a poner un ejemplo tonto, pequeño. Uno ve los autos por allí, privados, perdón, públicos, taxis, camiones, camionetas, con una cinta roja y blanca, reflectante. Es un solo proveedor. Y la norma se ha hecho para ese solo proveedor. eso destruye el mercado. Por supuesto. Y nadie dice nada. Y todos felices. No, esas cosas sí existen. Nadie lo puede negar. Entonces, hay ese tipo de cosas. O sea, también el empresario ha cometido errores. Que no ha cuidado bien al mercado y ha querido infiltrarse en el Estado para su propio beneficio algunos, desgraciadamente. Entonces, eso también hay que decirlo. Y eso es consecuencia de lo que está pasando ahora también, ¿no? De acuerdo, Víctor Andrés. Bueno, infinitamente agradecidos por las reflexiones de ambos y seguramente seguiremos conversando más adelante. Lo que revela la conversación que hemos tenido es que hay que trabajar mucho en la oposición porque de alguna manera la crisis más nos afecta y nos obliga a reaccionar que a buscar salidas y alternativas. y de alguna manera los políticos están llamados a ver la realidad concreta con lo que cuentan para seguir haciendo política. Les agradezco infinitamente por estas declaraciones, amigos. Gracias, gracias. Ha sido un placer. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.